Hablemos de Cooperativismo Alarcón y aquí nosotros comenzamos Domingo a domingo nosotros estamos repasando y estudiando lo que se trata de la ley de economía popular y solidaria y su reglamento Esta ley es importantísima para todas las personas que estamos en el cooperativismo ya que nos dan los lineamientos toda la parte toda la actividad administrativa que las cooperativas deben realizar Para poder presentar todos los documentos en regla a la superintendencia para estar preparados en una auditoría y también para poder llevar en sí como había dicho antes la administración de una cooperativa Es decir, cuáles son todas las actividades, las funciones, las obligaciones que deben tener el presidente, el gerente, todos los miembros de una asamblea Es más, todas las personas que pertenecen a una cooperativa A continuación vamos a repasar los artículos del 75 al 80 Artículo 75 Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos Son personas o grupos de personas que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes o prestación de servicios en pequeña escala Efectuadas por trabajadores autónomos o pequeños núcleos familiares Organizadas como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer necesidades a partir de la generación de ingresos e intercambio de bienes y servicios Para ello, generan trabajo y empleo entre sus integrantes Artículo 76 Comerciantes minoristas Es comerciante minorista la persona natural que de forma autónoma desarrolle un pequeño negocio de provisión de artículos y bienes de uso o de consumo Y prestación de servicios Siempre que no exceda los límites de dependencia a salariados Capital, activos y ventas que serán fijados anualmente por la superintendencia Artículo 77 Artesanos Es artesano el trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que desarrolla su actividad y trabajo personalmente En caso de ser propietario de un taller legalmente reconocido, no excederá los límites de operarios, trabajo maquinarias, materias primas y ventas Que serán fijados anualmente por la superintendencia Título 3 del sector financiero popular y solidario Capítulo 1 De las organizaciones del sector financiero popular y solidario Artículo 78 Sector financiero popular y solidario Para efectos de la presente ley, integran en el sector financiero popular y solidario las cooperativas de ahorro y crédito Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro Artículo 79 Las tasas de interés máximas de activas y pasivas que fijarán en sus operaciones las organizaciones del sector financiero popular y solidario Serán las determinadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera Artículo 80 Disposiciones supletorias Las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro En lo no previsto en este capítulo, se regirán en lo que corresponda según su naturaleza Por las disposiciones establecidas en el título segundo de la presente ley Con excepción de la intervención, que será solo para las cooperativas de ahorro y crédito Ya se encuentra preparado en nuestro estudio, Rodrigo Vázquez Nuestro querido amigo Rodrigo, que él es especialista en cooperativismo Siempre nos da temas actualizados de las cooperativas en el Ecuador Estamos tratando ya algunos domingos un tema bastante interesante Que es acerca del pensamiento administrativo en las cooperativas Una cooperativa también es una organización Y como tal, se la debe tratar como una administración Como una organización para poder llegar a cumplir todos los objetivos Todas las metas y todas las tareas y las actividades que se realizan día a día Así que le vamos a dar paso a Rodrigo Vázquez Gracias Mari Carmen, buenos días Estamos reflexionando sobre los aportes que el pensamiento cooperativo Le aporta al pensamiento administrativo Y como estos aportes han significado un cambio Un enriquecimiento del modelo académico que se venía de lo que es una empresa Una empresa comercial tiene por objetivo único y exclusivo Generar resultados económicos, generar beneficios Últimamente se habla del balance, se habla de la responsabilidad social Y de alguna manera este tema de la responsabilidad social es tomado del cooperativismo Porque el cooperativismo desde el nacimiento tiene un enfoque de cambio social Tiene un enfoque de responsabilidad social Y por eso hablamos del balance social Entonces hablamos como el pensamiento administrativo está influenciado Por el pensamiento cooperativo en aquellas modernas influencias De mejorar la calidad de la gestión administrativa en las empresas El primer concepto que mencionamos el domingo anterior es el de que se cambió el concepto de cliente al concepto de socio No queremos personas que sacan ventaja de las necesidades de la gente para enriquecer su bolsillo Tenemos socios que participan de la empresa Que aportan no solamente sus recursos económicos Sino su voluntad, su empeño de sacar adelante la institución De manera que ese cambio de cambiar clientes por socios es realmente revolucionario Y a veces las cooperativas en forma que nos desconcierta Cambian el concepto de socio por el concepto de cliente Cuando el concepto de socio es un concepto mucho más avanzado Ya que sean las instituciones, los bancos No tener clientes sino tener socios en toda su potencial Eso sería maravilloso porque se generaría un mayor ingreso para la institución El otro aspecto que mencionamos es el concepto de participación En la empresa particular el dueño, el accionista es el dueño absoluto de la empresa Y él es el que toma las decisiones según sus intereses personales No importan los intereses de la comunidad, lo que importa es su beneficio personal Las cooperativas tienen ese cambio de enfoque para que haya más participación Y eso se ha descubierto en la administración moderna Que la participación de los funcionarios, el empoderamiento de los funcionarios Es un factor fundamental en la productividad Pero las cooperativas ya contribuimos con ese concepto Participación Los funcionarios, los directivos, todas las personas que están vinculadas a la cooperativa La sienten como propia y por lo tanto trabajan con mucha más voluntad Con mucha más creatividad Son más innovadores porque es una empresa de la cual todos estamos vinculados El otro elemento importante es el concepto de sin ánimo de lucro De tener una empresa que no busca utilidades para repartir entre unos accionistas Sino que es una empresa que busca servicios Y que por lo tanto si genera excedentes, estos excedentes le pertenecen a los mismos socios Este es un concepto también moderno, otro concepto avanzado de la gestión administrativa El otro elemento es de aporte El cooperativismo es el concepto de economía social Que ya lo habíamos mencionado en unos programas anteriores El hecho que hoy se hable de economía social Ese es un aporte que el cooperativismo le hizo al mundo Antes solamente se hablaba de economía De rentabilidad, de lucro, de ganancia De tipo empresarial Y lo social como algo caritativo, algo social El cooperativismo demostró que puede haber una empresa Con finalidad económica Y también con finalidad social Esa armonía entre el objetivo económico y el objetivo social Es realmente un aporte valioso que le hizo el cooperativismo al mundo Hoy se habla de balance social Hoy se habla de responsabilidad social Pero gracias a que las cooperativas demostraron que se puede tener un modelo exitoso De gestión empresarial Y también exitoso en generar desarrollo social Ojalá los cooperativistas no pierdan esa perspectiva De que el cooperativismo no solo es un modelo empresarial No es solo un modelo de hacer negocios De conseguir resultados económicos Tal vez debe prestar algunos servicios económicos El cooperativismo busca también generar un nuevo orden social económico En base al desarrollo de las personas Si a los socios de la cooperativa Los denominamos clientes Solamente le prestamos un servicio Un servicio financiero, un servicio de crédito Y nada más Pues es poco lo que estamos contribuyendo A generar una nueva sociedad En la cual escasean los valores Los principios, el desarrollo personal El cooperativismo busca no solamente mejorar La condición económica del socio Sino busca también mejorar su condición social Meter en la comunidad los conceptos de principios De valores éticos, de valores morales Como un elemento fundamental de la buena vida De buen desarrollo El cooperativismo busca por lo tanto Generar felicidad en la gente A través de ayudarle económicamente Pero también generar ayuda En el tema de cambiar los pensamientos Del egoísmo, del individualismo Que finalmente es el enemigo que tenemos que derrotar Buenos días Sol Exequial Programa de cobertura para socios de cooperativas En varios países es obligatorio enseñar temas de cooperativismo En la escuela y en el colegio a todos los estudiantes Es así que vamos a ver en este video Que les vamos a presentar a ustedes Como un grupo de estudiantes Representan al cooperativismo en un teatro Vamos a prestar atención ya que es bastante bonito Es un punto bastante interesante Y tal vez les podamos ayudar a nuestros niños A entender cuál es el concepto del cooperativismo Y cómo ayuda el cooperativismo a la comunidad Que es el que no 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 ¡Gracias! 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 Es tiempo de irnos a un corte comercial, pero en este momento les quiero comentar a ustedes que la cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro tiene los mejores planes para el ahorro para todos sus socios y clientes. Tiene planes de inversiones con bastantes ventajas, totalmente gratuitas para todos los socios e inversionistas. Visiten la página web www.coopcentro.fin.es para más información. También pueden llamar al teléfono 2-520-644 en la ciudad de Quito para que los asesores les den toda la información que ustedes necesitan. También les quiero recordar que estamos en las redes sociales en Hablemos de Cooperativismo. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y ahí ustedes pueden ver toda la grabación de nuestros programas, pueden ver los tips que les damos a nuestros amigos emprendedores y también todo acerca del cooperativismo del Ecuador y del mundo entero. Ya regresamos.